Pues primero que nada, muy buenos días a todos. La verdad que me llena mucho el corazón que estén acompañándome esta mañana. Pues estoy muy feliz de que esto es lo más importante y lo único que yo le pido a los niños es que se diviertan. Disfruten este día, esta fiesta es para ustedes. Es para que se diviertan, para que se van a califar, le vayan con el payaso, que toman su pizza. Ahorita les voy a dar hot dog, dulces. O sea, yo hace una semana dije, la voy a hacer para que los niños lo disfruten, no para que yo hable, ni para que me vean a mí. Aquí vinieron a disfrutar, disfruten y luego nos despedimos. Salgan, muchas gracias por llegar y por acompañarte. Diviértanse. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes, gente bonita que nos acompañan en este día tan especial, somos los amigos de Animaciones 20 metros y vamos a dar inicio con Carlos Orozco. Por dar fuerte los aplausos, que dices los aplausos, fuerte fuerte los aplausos para nuestro amigo Carlos, el reencarnado, el responsable de todo este asunto. Hermanos, a los que han estado conmigo desde el principio, los voy a mandar a traer acá para que los conozcan y también para que les brindemos un fuerte aplauso. Junior, madre, la organización no estaríamos a par. La verdad, hermanos, no tengo como pagar lo que hacen por mí. Saben que cuentan conmigo y se los agradezco en este lugar para revelar a quién vamos a beber. Bien, vamos a beber. Una. ¡Dios, dios, dios! ¡Una! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dos, de más! ¡Dos, de más! ¡Dos, de más! ¡ Twenty segundos! ¡Ana atrás, a atrás, a atrás, a atrás! ¡Quince segundos! ¡quince segundos! ¡No a todos tenemos todos! ¿Quién es? ¡Una Sebe la Iglesia! Pero esa no, esa no. Un aplauso para vos, fuertes, fuertes los aplausos para vos, felicidades. y también los aplausos para más Salmas, una Salmas, dos Salmas, tres ¡Eso es muy serio! ¡Despérense el público! ¡Ahí está! ¡Con el escudo de la luna para la palma! ¡Una! ¡La luna para la palma! ¿Bien? ¿Sigue así? ¿Quieres una pista o una dinámica? Una dinámica, ya está ¡Viene nada más! ¡Vamos a hacer esto! ¡Sí! ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! ¡Sigue todo! ¡Sigue todo! ¡Sigue todo! ¡Sigue todo! ¡Sigue todo! ¡Ven! ¡Abra! 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 ¡Aca acá de este lado! ¡Este no lo contiene! ¡Abra!